un grupo de personas de las comunidades indígenas que están siendo agredidas brutal y permanentemente por la minería ilegal en el nororiente de nuestro país, casi ya en la frontera con el Ecuador, en la provincia de Cotocaki, en Amazonas, identificaron esta mala práctica hace tiempo y retuvieron algunas personas que estaban de manera flagrante cometiendo estos brutales delitos y esperaron, como corresponde, que las autoridades correspondientes se movilizaran a la zona para entregar a las personas que habían retenido. En esta intervención se tuvieron a cinco personas que estaban manejando estos equipos que se quemaron que se ubicaban en las comunidades de Tutino y Paqui, en la zona de Mirada Umar 7. Los hechos fueron dados a conocer por AIDC, el gremio que, como ustedes saben, representa a la población indígena amazónica. Esas acciones fueron hechas por los comités de autodefensa indígena de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA o de COFROB y por algunos líderes, por supuesto, que, hartos de que esto esté sucediendo, pues buscaron parar esta permanente agresión. Y qué cosa es lo que inmediatamente quisieron hacer con ellas es más bien ir contra ellas por haberse defendido de estos actos bárbaros que vienen de la minería, sobre todo ilegal, que está patrocinada y está promovida por intereses que van más allá de los que están operando justamente en la zona y eso hay que, por supuesto, identificar. Eso corresponde a la Fiscalía que ellos tomen la investigación correspondiente. Ahí estaremos levantando la acta, ahí estaremos levantando la acta, porque hasta incluso el Estado estuvo buscando, como persiguiendo, persiguiendo, invirtiendo fondos, todo por culpa de ellos. Entonces nosotros hemos apoyado, estamos apoyando a la fuerza policial, a la fuerza militar. Tan ellos que nos han respondido que no tenían el fondo, pero nosotros como pueblo hemos aportado.